Entre mis cosas Las sencillas cosas Que comparten La soledad Y el inmenso silencio Que ahora vivo Entre los versos Entre los libros Sobre la mesa O escondidos Está en el aire Ese recuerdo de ti Vive conmigo Y cada vez Que como un lápiz y papel Te escribo Y al acostarme Tu sombra se acuesta aquí conmigo Entre las manos El aliento Y mi silencio Por todo el cuerpo Hasta en la sangre Ese recuerdo de ti Vive conmigo Y es que ya no puedo más Tropienzo contigo Todo el día Es un decrepse total Que no me deja vivir No puedo ni respirar No sé ni a dónde ir No sé, no sé No sé ni cómo vivir Es que ya no puedo más Tropienzo contigo Todo el día Es un decrepse total Que no me deja seguir Me roba la libertad No entiñe todo De gris No sé, no sé No sé ni cómo vivir Y cada vez Que como un lápiz y papel Te escribo Y al acostarme Tu sombra se acuesta aquí conmigo Entre las manos Y el aliento En mi silencio Por todo el cuerpo Hasta en la sangre Ese recuerdo de ti Vive conmigo Y es que ya no puedo más Tropienzo contigo Todo el día Es un decrepse total Que no me deja vivir No puedo ni respirar No sé ni a dónde ir No sé, no sé No sé ni cómo vivir Y es que ya no puedo más Tropienzo contigo Todo el día Es un decrepse total No me deja seguir Me roba la libertad Me tiñe todo de gris No sé, no sé No sé ni cómo vivir Es que ya no puedo más Es que ya no puedo más Tropienzo contigo Todo el día Es un decrepse total No sé, no sé, no sé Que no me deja vivir No sé, no sé No sé ni cómo vivir Es que ya no puedo más Tropienzo contigo Todo el día Es un decrepse total Que no me deja vivir No sé, no sé, no sé ¡Gracias!